pero miren a lo que yo me estoy refiriendo a esta aplicación ya todos lo conocen que es el google map si entramos en por ejemplo en el google map ya saben que es para buscar una ubicación o sea vamos directamente o me salió aquí en guama directamente yo ya estaba ahí por ejemplo ya yo mapeado algunos por ejemplo el play que recientemente lo hice si ustedes ponchan en el lugar le saldrá una pequeña información o sea así pueden hacerlo todito pero lo que me interesa de mostrarle cómo se hace en otro que es cementerio que ya lo hice ya con el cementerio llevaré a cabo otro proyecto que ponerlo por por cada lugar de descanso ahí está creo que la escuela que ya lo posee lo puse miren a lo que yo me refiero que pueden hacer por ejemplo pan y ponchan al lugar el lugar que no que conoce y tienen una victoria le dan a entrar ahí dice que está marcado y aquí en agregar lugar ustedes van por ejemplo y agregan ahí les saldrá luego un sinfín de informaciones que pueden agregar miren aquí nombre categoría del lugar pueden rectificar el lugar aquí en agregar foto horario y cosas así luego le dan a siguiente y ya él le estarán notificando por correo electrónico no sé si le interesaría alguno que fuera bastante bueno para guama que le dieran a conocer esos riconcito que no todo el mundo conoce o sea lo que somos de ella sí pero no sabe la comunidad turística que es que le interesa seguimos hablando señores mucho gusto